Con la presencia de representantes de las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, sesionó en esta última provincia el segundo encuentro territorial de extensionismo productivo del Grupo Empresarial Ganadero del Oriente Cubano. Encaminada a socializar las mejores experiencias productivas de la región como estrategia para incrementar las producciones de los diferentes renglones, en especial de la carne, para evitar las importaciones al país y abrir las puertas al empeño de lograr la autosuficiencia alimentaria, la cita tuvo lugar en áreas de la empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz del municipio gramense de Cautocristo. En el encuentro se reflexionó acerca de la necesidad de cumplir los encargos estatales de los diferentes renglones, velar por los procesos de contratación, así como garantizar la alimentación animal para el periodo de seca que comienza el próximo 1 de noviembre. Como parte de la cita, los representantes de empresas agropecuarias del Oriente Cubano y directivos del Grupo Empresarial Ganadero realizaron un recorrido por varias unidades empresariales de base de la empresa Roberto Esteves Ruz, la cual registra favorables indicadores económicos al cierre del mes de septiembre al sobrecumplir, entre otros indicadores, la producción mercantil, las ventas netas, utilidad y productividad del trabajo. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.